Este es un tarjetón electoral. ¿Has pensado alguna vez cómo llegan hasta aquí cada uno de los candidatos? Más aún, ¿eres consciente de por qué terminas eligiendo a unos y no a otros? Una respuesta común es apelar a los méritos, la formación, las propuestas, la carrera política, su ideología, la elocuencia. Y se cree que los elegimos justamente por eso. Sin embargo, esta intuición se queda corta. No todos los aspirantes recorren el mismo camino, ni tienen las mismas facilidades o tropiezos. De hecho, hacer política en Colombia es una actividad de alto riesgo, desinformación, amenazas, extorsiones, secuestros, asesinatos. Y querámoslo o no, nuestra decisión de voto se ve afectada por todo esto, por la simple razón de que limita nuestras opciones. Y es que el camino para llegar al tarjetón no está pavimentado solo con logros personales. Quizás a la próxima Menchú se la bajaron en el camino. ¿A balazos? No necesariamente. Para entrar en el radar de los votantes hay que sortear obstáculos de muchas naturalezas. Pueden ser económicos, raciales, de género, de clase. Pero hoy vamos a hablar de unos en particular, los que enfrentamos las mujeres. Desde las candidatas más tradicionales y reconocidas de los partidos, que más mojan prensa, hasta las que están guerreando liderazgos desde las márgenes de la sociedad, todas enfrentan esa capa de dificultades adicional, propia de las mujeres, que se suma a las barreras comunes a todas las personas. Para el país estas dificultades son invisibles y aunque se haga una lista exhaustiva parece no ser suficiente para motivar el cambio. Aún así puede demostrarse que hay menos recursos para las campañas políticas de las mujeres, que en entrevistas nos preguntan por cosas que obedecen a estereotipos de género, algo que no pasa con los hombres, y otras sutilezas como que se respete menos el uso de la palabra cuando hablan las mujeres o comentarios sexistas que pueden desestimarse como pequeñeces. Desde el lugar de una mujer, estas pequeñeces se suman y terminan construyendo toda una vida que es estructuralmente violenta. Esto fue lo que la Red Nacional de Mujeres quiso explorar en el caso particular de las circunscripciones especiales transitorias de paz. Dentro del acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP se crearon 16 curules para las víctimas y se determinó que las listas tenían que ser 50-50, igual número de hombres y de mujeres. Pero ¿cuál fue el resultado en las elecciones para el Congreso en 2022? Solo cuatro mujeres fueron elegidas. O sea, el problema no es solo llegar al tarjetón. La red encuestó a las candidatas. ¿Y qué reportaron? Persecución de los partidos tradicionales, ofertas de dinero para desistir de la candidatura, amenazas a ellas y a sus familiares, violencia sexual y desplazamiento forzado. Incluso muchas sintieron que por ser mujeres había rechazo dentro de sus propios movimientos, organizaciones y partidos. Los hombres se sentaban en la palabra, les hacían comentarios sobre su aspecto físico y vivieron conflictos al interior de sus hogares porque sus aspiraciones políticas compiten con el rol de cuidado tradicionalmente asignado. La igualdad de derechos está ahí, por supuesto, en los papeles firmados por congresistas y presidentes. Pero la posibilidad de que una mujer sea elegida va más allá de llegar a ser candidata. Lo que pasó en las elecciones de las circunscripciones especiales de paz es solo un ejemplo de muchos. La violencia política contra la mujer es una barrera social histórica que entre todos debemos seguir derribando. Apenas en 1957 las mujeres votamos por primera vez en Colombia. Hoy tenemos algunos encargos importantes y cada vez vemos más candidatas en la escena política. Pero nos falta mucho trecho si aún creemos que la baja participación de las mujeres es cuestión de méritos o que esa violencia política que enfrentamos son pequeñeces y no una violencia histórica de la sociedad. Así que piénsalo bien al momento de juzgar cómo se llega al tarjetón. Contribuye a ser visible la participación de las mujeres. Más aún, abre bien los ojos para evaluar esas situaciones cotidianas que limitan la voz y la participación de las mujeres en los espacios de decisión. Porque, además de leyes, lo que necesitamos para alcanzar la igualdad es darle otra vuelta a esa tuerca con un cambio cultural de fondo.